... Desde IREKIN veíamos la necesidad primordial de presentar lo que es el colectivo, que somos unas jóvenes trabajando en torno a la problemática de la vivienda y con ello estaba relacionado el sábado anterior, antes de que sucediese ningún acontecimiento, hacer la presentación de IREKIN como tal y explicar que lo que hacemos es trabajar la problemática de la vivienda, siempre criticando la mercantilización que se hace de ella. El sábado para dar comienzo a toda esta actividad se ocupó el edificio y la actuación de la policía en el desalojo fue bastante brutal, con una violencia que hacía mucho tiempo que no veíamos en Iruña, golpeando a todo el mundo, parece ser que no está nada claro de dónde viene la orden, por eso también la policía municipal tiene unos responsables políticos y queremos también un poco que se investigue por ahí, que se analice la actuación de la policía municipal y que se asuman las responsabilidades políticas que hay detrás de eso. Fue totalmente desproporcionado, o sea, porras extensibles, golpes por todas partes, hay más de 10 personas heridas, partes médicas, cabezas abiertas, 3 detenidos. Hemos convocado una manifestación el sábado 15 de octubre, a las 12 de mediodía saldremos desde Navarrería para reivindicar el derecho a la vivienda y también se denunciarán y como respuesta a los hechos del pasado sábado. Asimismo pedimos que se quiten los cargos de las personas detenidas y que cesen las identificaciones y los seguimientos. Gracias.